Estos son los titulares en Hora 22. Abandono de obras. ¿Cómo le va? Bienvenidos, comenzamos a revisar las informaciones en este día miércoles 29 ya de abril de este año 2015. Vamos de inmediato a revisar las informaciones, pero antes saludamos también a nuestros amigos televidentes del Canal 38 en Puerto Cines, a quienes nos siguen en nuestra señal online, canal11aisen.cl, y a quienes están también a través de las pantallas del TV Cable SJ410 en Puerto Aysén. La Intendenta Regional, Jimena Órdenes, realizó la cuenta pública de su gestión durante el año 2014. A un año del inicio de la gestión del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Geria, la Intendenta Regional, Jimena Órdenes Neira, entregó un balance a través de su cuenta pública, destacando la creación de la Universidad para la Región de Aysén y la elaboración del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas para disminuir las brechas de desarrollo en el territorio. Quisiera destacar dos hitos que creo que tienen un carácter y una connotación histórica para el desarrollo de la región, como es la creación de una universidad estatal en Aysén, y por otro lado la elaboración de un Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas que recoge no solo las necesidades de los territorios más aislados, sino que también reconoce las capacidades en los propios territorios. Asimismo, la primera autoridad relevó el trabajo desarrollado de nuevos sistemas de agua potable rural, entre los que se encuentran terminados los de Villa El Salto y Chacras de Chile Chico, y en inicio de construcción el de kilómetro 8 en la comuna de Aysén, sumado al trabajo de desarrollo de proyectos de infraestructura para alcantarillado y casetas sanitarias en lugares como Bahía Murte, Río Tranquilo, así como la licitación de la construcción del alcantarillado y casetas sanitarias de Villa O'Higgins. En materia de salud, Jimena Ordenés destacó los avances en este sector que impactan directamente a la comunidad de la región. Pero vamos a poner especial foco en lo que tiene que ver con acceso a los derechos sociales básicos, y ahí quisiera destacar que creo que el año 2014 estuvo marcado por una gestión en el área de salud que implicó cambios significativos para nuestros usuarios. Quisiera destacar que en localidades aisladas donde históricamente no teníamos un médico permanente o un odontólogo permanente, eso hoy día es una realidad, y a la que hemos sumado ya nuevos profesionales durante el año 2015, hemos equipado de mejor manera nuestras postas rurales, hemos desarrollado una unidad de oncología que permite que muchos de nuestros usuarios ya no tengan que ir a otros puntos del país, por ejemplo, hacerse una quimioterapia, y nos abre otros desafíos en términos de infraestructura hospitalaria, como es terminar el hospital de Aysén e iniciar también las obras del futuro hospital de Cochrane. Otro de los ámbitos destacados por la Intendenta Ordenés es lo relacionado a vivienda en relación a los avances durante el año recién pasado. En materia de vivienda vamos a seguir trabajando en espacios públicos, en trabajar en la Plaza Artesano de Puerto Chacabuco, en el Parque La Ribera del Río Simpson en Coyhaique, en constituir los nuevos barrios del programa Quiero Mi Barrio, los programas de aislación térmica y ampliación de vivienda han sido un programa tremendamente exitoso en el marco de protección del patrimonio familiar. Vamos a seguir trabajando en esa línea y entregando nuevos subsidios para los sectores más vulnerables y también para la clase media. Los desafíos son inmensos, es difícil enumerarlos todos, pero solo decir que creemos en nuestra gente, que creemos en la capacidad de la región y que vamos a seguir trabajando para avanzar en mejorar al final del día la calidad de vida de los ayseninos y ayseninas. Por su parte el senador Antonio Horvatquiz destacó la inversión que se realizará en la región en el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. Lo que hay que destacar es este Plan Especial de las Zonas Extremas que va a rendir aún mucho más fruto este año 2015. Esta es una región especial, reconocida a nivel mundial de privilegio ecológico, yo creo que tenemos que enfocarnos en eso, darle un sello de origen, de calidad a todo lo que aquí se produzca y ser un lugar atractivo en toda época del año a nivel nacional e internacional. Y para eso se está trabajando y hay muchos proyectos como para destacar, como la conectividad, la universidad. Miguel Ángel Calisto, presidente del Consejo Regional de Aysen, destacó el compromiso del gobierno con la gestión territorial y la coordinación para la ejecución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Para nosotros nos hemos sentido muy identificados con esta cuenta, con muchas de las iniciativas que ha señalado la intendenta, son aprobaciones unánimes prácticamente que han nacido desde el Consejo Regional y creo que eso demuestra también el diálogo permanente que tiene que haber y que tiene que existir entre los representantes de la Presidenta, en este caso con los cuerpos colegiados, en este caso con el Consejo Regional. Por lo tanto, yo valoro tremendamente la cuenta pública, la consideración al Consejo Regional y por supuesto creo que es fundamental mantener este diálogo en los próximos años por el bien de la región para desarrollar la región a través, tanto a través del plan de zona extrema como a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional como las principales fuentes de financiamiento en el futuro de nuestra región. Finalmente la intendente Jimena Órdenes hizo un llamado a recuperar la confianza de la ciudadanía, actuar con transparencia y probidad y devolverle a la política el lugar que corresponde indicando que esto es una necesidad del país, una necesidad de la democracia que todos necesitamos para vivir. Continuamos con otra información, formalizan a sujeto acusado de abusar sexualmente de menor de 6 años. En Puerto Aysén formalizan a sujeto acusado de abusar sexualmente de menor de 6 años. Un individuo identificado con las iniciales AAMO fue formalizado este lunes en el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén. Esto debido a que se le acusa del delito de abuso sexual en contra de una menor de edad que tiene 6 años y además es hijo de su expareja. El día lunes efectuó la formalización del imputado de 28 años de edad de sexo masculino a quien se le imputa en el periodo correspondido entre el 1 de enero y el 30 de junio del año 2014 cuando vivía junto a su conviviente y al grupo familiar de esta efectuó tocaciones impropias a una menor de 6 años de edad quien es hijo de su conviviente. Por tal circunstancia, se le formalizó como autor del delito de abuso sexual y se pidió la medida cautelar de previsión preventiva explicó el fiscal Luis Contreras Alfaro, encargado de esta investigación. En la audiencia, se determinó otorgar la prisión preventiva al imputado quien deberá mantenerse privado de libertad en un recinto penal durante 60 días que se fijaron de plazo para el término de las investigaciones que debe desarrollar la fiscalía. El persecutor penal agregó que este imputado registra además una condena por delito similar tras el cual fue detenido y condenado con el desarrollo del juicio abreviado. Por lo tanto, a nuestro modo de ver podría configurarse en este caso una situación de reincidencia, finalizó el fiscal. Informó para Hora 22, Alberto Raín. La concejal de la comuna de Aysén, María Inés Ollarzún, denunció a empresa por abandono de obras. Estamos nuevamente con otro proyecto inconcluso, también abandonado ahí. Las veredas de calle Carrera completo, los dos tramos, y lamentablemente y con mucha pena hay que decirle que la misma empresa que dejó abandonada la 5 de abril, la calle Cóndores y la calle Pasaje Marchand. Era la misma empresa. Y llama la atención que se lo adjudicaron el mes de enero del año 2015, esta empresa, donde ya tenía problemas financieros. Entonces, una empresa que ya tenía problemas financieros, porque la calle 5 de abril se lo entregaron el mes de julio del año pasado. Y ya tenía atraso, ya tenía la obra con problemas, y le dan esta otra obra en el mes de enero. Entonces, estamos viendo que para Aysén no hay ninguna seriedad con respecto a la contratación de empresas, no hay ninguna fiscalización, nadie se da cuenta de que estas calles, esta misma empresa ya tenía problemas financieros, estaba con un problema de caja. Y a pesar de eso, le dimos otra obra, que hoy día, lamentablemente, tenemos que decir con mucha pena que tenemos que denunciar. Calle Carrera es una calle bien transitada, tenemos la Catedral, tenemos cercano el Banco Chile, una población bastante amplia, tenemos un jardín infantil, muy cerquita. Entonces, pena, pena, y yo tengo que hacer acá tal vez un llamado a la autoridad, nuestra intendenta, a nombrar en forma definitiva a un director servio. Estas obras son responsabilidad del servio. Acá esto todo equivale a servio. La fiscalización, a quien se le adjudiquitó, a nombrar ya en forma definitiva a alguien que se haga responsable. Podemos seguir teniendo interinos. Cuando tú llamas a los interinos, no tienen respuesta para darte. Hoy día está surrogando la abogada Elion González, quien es abogada al servio, pero ella recién asumió la surrogancia, está cumpliendo un rol que no le corresponde y más no puede hacer. Así que ojalá se nombre lo antes posible un director para que podamos ordenar hoy día el desastre que tiene el servio aquí en Aysén, porque realmente hay llamar a lo que es un desastre hoy día teniendo tantos recursos el proyecto del Plan Zonas Extremas que nos estamos viendo a nivel de Cochran, de Chilichico y de Coyhaique, que ha pavimentado todas sus calles, ha construido poblaciones, y nosotros acá tenemos que abandonar las obras, las calles, tenemos que abandonar las veredas, estamos con problemas del comité de vivienda, estamos con problemas del comité de mejoramiento térmico, porque nadie se hace responsable. Hoy día tú llamas al servio, a Coyhaique, a la regional, el equipo técnico no se hace responsable, y la dirección no lo tiene nadie, entonces ¿a quién llamamos? Y conservación de calle hasta el día de hoy tampoco sabemos qué empresa se lo está adjudicando, al parecer había postulado la misma el año pasado, quién se adjudicó las calles de Coyhaique, que tengo entendido, pero nosotros mandamos un acuerdo de consejo que no queremos esa empresa, el año pasado hizo Galleguillos, Galleguillos, el año pasado tiró ese material que hoy día todavía está ahí, que es barro casi, y al parecer estaba postulando igual, y espero, espero que con dos teos de frente, no lo nombre, no lo dejen ahí, porque claramente va a tener problemas, y nosotros vamos a tener que seguir denunciando, y a pesar de que a uno le duele mucho, porque yo soy parte de este gobierno, pero nosotros vivimos acá, y no podemos ver que Aysén siga abandonado, siga que se le sigan dejando obras inconclusas, que se le adjudiquen a empresas malas, sin financiamiento, tal vez hay que ver cómo lo hacen, cómo pasan los filtros a estas empresas, hoy día si un pequeño empresario va a buscar un trabajo, oiga, lo fiscaliza, le hacen un montón de observaciones, le piden una cantidad de papeles, que al final tiene que darse por vencido, pero estas empresas pasan los filtros, no sabemos cómo, así que a él ya se le dieron estas dos obras, pero si él se las adjudicó, bien, pero aquí hay un ente que fiscaliza, las platas son de todos los chilenos, las platas son del mismo, entonces dónde están los hitos de esto, dónde está el director que hizo responsable de esto, dónde está el que tiene que fiscalizar esto, los plazos, las boletas de garantía, las multas, se han hecho eso, y terminemos, si la empresa se fuera a quiebra, no tiene espalda económica, bueno, adjudiquemos a otra empresa que termine, pero no podemos tener que abandonar las poblaciones, la gente viviendo así, y dejando toda esta obra abandonada, que importa, ¿qué le pasaría de acá al Seremi? Yo, él es una figura política, los Seremi son figuras políticas, el director es una figura técnica, y hoy día este servicio no tiene dirección, y al no tener dirección, aunque el Seremi tenga la voluntad de oro, no tiene competencias con el servio, él, tal vez sea el que la jefatura, pero si no tiene una cabeza visible en un profesional que esté al mando del servio, vamos a seguir teniendo surrogancia, y las surrogancias no tienen responsabilidades, ellos, de alguna forma, se hacen responsables porque se nombran, pero si no conocen lo que está pasando, nada pueden hacer, así que hoy día es emplazar, y pedirle a la primera autoridad regional, el nombramiento urgente, el director del servio, y sobre todo que se dediquen, a solucionar los problemas, que tenemos aquí en Puerto Rico, entre los abandonos de obras. La escuela diferencial despertar, de nuestra ciudad, celebró hoy, sus 32 años de vida. Hoy día es nuestro día oficial de aniversario, hoy día cumplimos 32 años, y si tú te fijas, estamos todos, todos disfrazados, hoy día la actividad, consiste en eso, en disfrazarse desde que uno llega en la mañana, hasta las 4 de la tarde, este aniversario lo partimos el día lunes, lunes 27, con saludos a nuestras redes de apoyo, en la tarde tuvimos actividades deportivas, ayer tuvimos una tarde de zumba, agradecemos también al polideportivo, que nos facilitó una de sus profesoras, donde hubo presencia de apoderados, mañana, tenemos en la mañana también, hay una actividad muy simpática, que es inclusiva, que es donde vienen alumnos, de la escuela Gabriela Mistral, a jugar con nuestros alumnos, en un partido de futsal. En la tarde, a las 2 y media, culminamos también con un representante de cada curso, un apoderado que viene disfrazado, más cada profesora, las 5 profesoras que trabajamos acá, tenemos que venir con un traje original, con material de desecho, eso es a partir de las 2 y media mañana. ¿Y los apoderados también muy entusiastan participando? Sí, por lo menos hemos tenido bastante presencia de ellos, han venido disfrazados, y mañana la idea también es que ellos puedan venir disfrazados, para poder ganar puntaje para alguna de las alianzas. ¿Cuántas alianzas son? 5 alianzas, pero solamente, digamos, los premios, es por participar, en el fondo, participar y todo, pero cada alianza tiene un color verde, rojo, azul, amarillo, que sea. Bueno, es un balance muy positivo, hemos crecido, pero mucho, 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 desde los inicios, hasta el día de hoy, podemos decir que contamos, con muchos profesionales, lo cual agradecemos, al departamento de educación, que siempre se ha preocupado, por que nosotros, seamos muy importantes, dentro de las escuelas, de la comuna, como te dije, con grandes profesionales de apoyo, nuestra matrícula también, ha subido, digamos, hemos crecido, y los apoderados también, siempre han sido comprometidos, con nuestra escuela, así que el balance, es muy positivo, estamos muy felices, de cumplir un año más. El sentimiento que tratamos de expresarle a los jóvenes, a los niños, con capacidad diferente, es que disfruten el día, disfruten su aniversario, nosotros también estuvimos de cumpleaños, lo cual nos conmueve mucho, nos emociona mucho, de seguir aquí, en esta región tan preciosa, teniendo la disponibilidad, para venirle a cooperar, en todo sentido, ya sea como banda benemérica, como funcionario de carabineros, y también como persona, ya que la comunidad debería unirse, para estar junto a estos niños, ya que tienen sus capacidades diferentes, lo cual debe tener una integración, mucho más, y más cooperación de toda la comunidad. El diputado por la región de Aysén, David Sandoval, recientemente visitó el sector Mayer, para conocer detalles, acerca de esta visita a este lugar, conocemos la siguiente nota. Yo creo que aquí hay una gran responsabilidad, estamos hablando de sectores fronterizos, sectores donde la frontera, incluso todavía no están definidas cabalmente, tenemos grandes obligaciones en realidad, obligaciones con la gente, obligaciones con el territorio, si no somos capaces de desarrollar una política de integración, de inclusión, de incorporación efectiva, rápida y urgente, yo creo que estamos cometiendo una tremenda irresponsabilidad con el territorio, y no nos vamos a hacer cosas que mañana tengamos que seguir lamentando, lo que ha sido nuestra tendencia en el último tiempo. Por eso el llamado más importante, obviamente, es que aquí las autoridades tienen obligación que realizar una política en materia de desarrollo de espacios fronterizos absolutamente distinta. No podemos actuar con la irresponsabilidad de la inacción y dejar que las cosas pasen porque los riesgos son extremadamente grandes. Un camino que tiene una extensión de 3,5 kilómetros. A nuestra espalda está, por supuesto, también el puente sobre el río Sucio. Pensamos que aquí a fines de año va a estar terminado con la frontera. Este es un sueño de la comuna de Ojín y creo que es un sueño de la región de Aysén, pero nos faltan también las autoridades argentinas que también tengan ganas y deseos de hacer una integración real. Los argentinos no quieren habilitar este paso sobre el río Mayer justamente porque es un paso que a ellos, como son extremadamente nacionalistas, no les conviene. Hemos tenido reuniones sobre todo con la provincia de Santa Cruz para tratar de crear este gran paso fronterizo, esta conectividad que es muy importante para la comuna de Ojín porque apunta exclusivamente a tener un gran polo de desarrollo turístico y la integración hay que hacerla, pero real. Las visitas permanentes que hemos hecho en toda la región como como estuvimos la semana pasada distrital, en la comuna de Las Guaytecas en el extremo norte, hoy día en Villa O'Higgins junto al alcalde Roberto Recabal con quien compartimos obviamente las inquietudes que existen. Uno ve lo extremo de la vida con necesidades aún muy básicas sin resolver. Uno dice, bueno, el Estado es aquí quien tiene que jugárselas con políticas nuevas, innovadoras, DFL 15, excesiones tributarias, buscar formas, cierto, de atraer profesionales a la región para llegar a lugares extremos se hacen este tipo de políticas y que hoy día sería muy bienvenida en este sector. Y un moderno equipo Arco en C permite optimizar intervenciones quirúrgicas. Este equipo de producción holandesa tiene un costo aproximado de los 85 millones de pesos. Este equipo, a diferencia de los que habían antes, tiene una resolutividad mucho mayor. O sea, su calidad, la complejidad desde el punto de vista técnico nos permite ahora no solamente el implante de los marcapasos con una mejor calidad de imagen, sino que también vamos a ver la posibilidad de ocuparlo para hacer diagnóstico de la enfermedad coronaria. Ese examen se llama coronariografía. Nos da mayor autonomía de poder hacer un examen que es muy importante y obviamente que nos va a evitar trasladar pacientes a Santiago. Cada vez estamos siendo más resolutivos. Trabajamos acá día a día con los doctores en traumatología, cardiología, urología y procedimientos extras que pueden hacerse en pabellón. Aparte de eso, tiene un software distinto al anterior que permite imprimir imágenes instantáneas como la que tenemos acá para poder adjuntarlas a la ficha clínica del paciente. También nos permite llevar un registro de la dosimetría exacta que se utilizó dentro del examen y aparte los registros precisos del paciente que se estaba realizando el examen en pabellón. Otra ventaja que tiene el equipo es que tiene controles directos de contraste, brillo y mejoramiento de la imagen sin dar una radiación extra de radioscopia para poder ver los cambios. el registro de persona a persona ya sea root, ficha y nombre hora tiempo de fluoroscopía para el paciente o sea, dejar un registro tangible de lo que se realizó en pabellón en relación al arco C y su uso dentro de la cirugía y aparte de eso el beneficio hacia las personas que trabajan en pabellón porque obviamente disminuye la dosis de radiación que nos entrega a todos los funcionarios que estamos dentro de la cirugía. Información en el plano nacional recientemente la Presidenta de la República Michelle Bachelet creó la Subsecretaría Intendencia de Educación Parvularia. Está demostrado que los primeros años son determinantes para la formación de las personas es el periodo en que se estructuran las bases fundamentales para el desarrollo posterior de nuestros niños y niñas y en un momento tan sensible en sus vidas si no somos capaces en ese momento tan importante y tan determinante no somos capaces de asegurar las mejores condiciones estamos perdiendo una oportunidad de Múnica estamos limitando por omisión las opciones para que realmente puedan sacar partido de todas sus potencialidades y estamos también arriesgando la expresión de competencias que esos niños y niñas van a desplegar a lo largo de su vida y todo esto es clave en la vida de cada persona pero también como ya decíamos para el desarrollo del país está demostrado que invertir recursos en programas educativos de calidad en la primera infancia tiene una alta rentabilidad social diversos estudios muestran que cada peso puede llegar a multiplicarse hasta 8 veces en el futuro productivo de cada estudiante en el de su familia y en el de su sociedad es decir emparejar la cancha desde el nivel parvulario es algo esencial porque creemos que es fundamental pero no es solo una cuestión de buenas intenciones es también una de las bases de la reforma educacional que llevamos adelante porque lo que hagamos va a impactar directamente en el aprendizaje y en el desarrollo de nuestros niños y niñas y por ende en el futuro de nuestro país y esa es la trascendencia que le estamos dando a la educación parvularia a las condiciones necesarias para que se mejore el acceso a la calidad y para que además predomine el principio de equidad es un reconocimiento a la importancia que queremos dar a este nivel educativo en nuestro sistema de enseñanza las instituciones deben estar a la altura de los requerimientos de la sociedad en segundo lugar es la mejor manera de optimizar la administración y la fiscalización y con ello de fortalecer también este nivel de educación pues con esta subsecretaría estamos creando más y mejores capacidades públicas y estamos especializando y separando las funciones de diseño de política pública de fiscalización y de provisión de servicio porque lo que buscamos junto con la ley que dé autorización de funcionamiento de los establecimientos de educación parvularia que promulgamos también hoy es asegurar que cada sala cuna garantice las condiciones más adecuadas de funcionamiento para nuestros niños y niñas es decir que vele por una adecuada infraestructura que haya buena ventilación luminosidad patios seguros áreas de cocina y baño pero también que se ocupe de que haya buen material didáctico personal calificado y protocolos de buen trato paralelamente hemos hecho un compromiso ambicioso para aumentar la cobertura y ofrecer a más niños y niñas educación gratuita y universal y ustedes conocen nuestro compromiso de crear 5.700 espacios educativos dirigidos a nuestros niños entre 0 y 4 años 4.500 salas cunas y 1.200 espacios en jardines infantiles que en total nos permitirían contar con 100.000 nuevos cupos ello implicaría si lo vamos a hacer duplicar la cobertura de sala cuna del 15% que hay hoy día al 32% y llegar prácticamente al 50% en los niveles medios queremos que estos espacios educativos sean de vanguardia y se conviertan en el referente del plan de mejoramiento continuo y progresivo de la educación de la educación parvularia porque creando nuevas salas cunas y nuevos jardines infantiles y apoyando además a los establecimientos que ya existen para alcanzar estos nuevos estándares estamos apostando para que los niños y niñas accedan al sistema público a las mejores herramientas de educación disponibles muy bien las mejores herramientas